¿Qué pasa Drone Gamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo planificar un vuelo con dron. Una pequeño intro y empezamos. Lo primero es el aspecto legal. ¿Sabemos si el lugar donde vamos a volar tiene algún tipo de restricción? Para ello he tomado como ejemplo un lugar donde se puede volar pero con particularidades. Y hablo de la cascada de Somosierra. Está justo en el puerto de Somosierra en el límite entre Madrid y Segovia. Yo ya he volado allí, por supuesto, legalmente. Y os voy a explicar un poco cómo planifica el vuelo en su día. ¿Vale? Entonces lo primero, vamos al ordenador y vamos a ver la web de NAIRE. Pues lo primero, ponemos en el buscador el puerto de Somosierra. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, pues aquí tenemos la zona de vuelo. Vamos a cambiar de mapa, que a mí me gusta mucho más el mapa cartográfico. Muy bien. Y aquí vemos que la zona donde yo quiero volar es justo esta de aquí. ¿Vale? La peña del chorro. Tiene una limitación. Dice, se encuentra en el área de seguridad del aeródromo Santo Tomás del Puerto. Y nos viene un e-mail y un teléfono. Yo llamé a este teléfono. Me atendí uno de los socios del aeródromo. Me coordiné con él. Le dije, oye, mira, quiero hacer un vuelo con dron a esta altura, en este rango, en esta zona, tal día, tal hora. ¿Algún problema? Él me dijo, ningún problema. Siempre y cuando no te acerques al aeródromo, no pasa nada. Además, a la hora en la que yo iba a volar, ellos llevan a estar aterrizando. Por lo tanto, cero problemas. Pero, había que coordinarse. Hay otros sitios donde no hace falta. Hay otros sitios donde es totalmente ilegal, donde no se puede volar. Como es parques nacionales, zonas cepas, etc. Pero, en este caso en concreto, si te coordinas con el aeródromo, es la única limitación que hay. La segunda fase es ver la altura que os decía, cuál es el mejor lugar para colocarse y ver un poco si lo que queremos grabar está dentro del rango de los 500 metros y, además, vamos a tener contacto visual. Porque lo que dice AESA es que puedes volar a una distancia máxima de tu posición de 500 metros, tema de observadores aparte, pero tienes que tener en todo momento el dron a la vista. Es decir, si le metes detrás de una montaña o detrás de un árbol y ya no le ves, eso ya es legal. Entonces, para esto, lo primero os voy a hacer un esquema para explicaros qué es eso de la altura máxima. Imaginemos que esta es la montaña. Y aquí tenemos la cascada. No dibujo muy bien, pero bueno, nos podemos hacer la idea. Y aquí estamos nosotros con nuestro dron. ¿Qué es lo que dice AESA? AESA dice que no podemos irnos, alejarnos de más de un radio de 500 metros. Ahora bien, lo que también dice es que podemos volar a una altura máxima de 120 metros sobre el punto más alto que está en un radio de 150 metros. Por lo tanto, si tenemos aquí un radio de 150 metros que llega a todo esto, perdón de nuevo por el dibujo, si os dais cuenta, este, ¿vale? Sería el punto desde donde habría que tomar en cuenta esos 120 metros. Y esta distancia al suelo desde ese punto más alto es de gratis. Es decir, si aquí hay 80 metros, estos 80 más estos 120 significa que podemos volar un máximo de 200 metros de altura sobre nuestra posición desde un punto de vista totalmente legal. Ahora bien, ¿cómo calculamos esa altura y ese punto? Pues nos vamos a ayudar de nuestro amigo Google con el Google Earth. Vamos de nuevo al ordenador. Vale, pues aquí lo primero que vamos a hacer va a ser buscar el puerto de Somosierra. ¿Qué tenemos aquí? La cascada. Tenemos la cascada. Perfecto. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser un poquito de zoom. Ahí está bien. Vale, esta es la cascada que queremos grabar. Y el punto donde podríamos estar, pues yo creo que aquí, sobre esta piedra, perfectamente veríamos la cascada y estaríamos en un punto estratégico para jugar con esa distancia de 500 metros. Entonces, tenemos aquí una herramienta que se llama medir. ¿Vale? Vamos a dejarla aquí a este lado. Y lo que queremos es un círculo. Queremos medirlo en metros. Y si hemos dicho que vamos a estar en esta piedra de aquí, son 150 metros. Fijaos el juego que tenemos. ¿Vale? Si os dais cuenta, nuestra altura, según lo que viene ahí abajo en Google Maps, son 1.440 metros. Y 1.440 metros, el punto más alto, que puede que sea este, 1.516, 1.513, 1.503, 1.515... Pues 1.516 a la 1, a las 2 y a las 3. De los 1.440 a los 1.516... 1.516 menos 1.440, el 76. Pues tenemos 76 metros de margen. Ahora bien, a los 120 metros a los que podríamos llegar legalmente, más esos 76 metros, estamos hablando de 196 metros. Es decir, casi 200 metros de altitud máxima, ¿vale? Sobre nuestra posición. Y sería un vuelo 100% legal. Por supuesto, en este caso, como tenemos un aeródromo cerca, si en nuestro plan de vuelo está llegar a esos casi 200 metros sobre nuestra posición, es importante avisar al aeródromo. Llega la tercera parte. ¿Cuál es la mejor hora del día? Yo siempre os digo que es la hora dorada, pero en España tenemos dos horas doradas. Una hora después del amanecer y una hora antes del atardecer. Ahora bien, como vamos a ir a una cascada, si por aquí cae el agua y el sol del atardecer viene de aquí, nos daría la sombra. Por lo tanto, tendríamos una luz bastante mala. Y en ese caso, interesaría la luz del amanecer. Por lo tanto, es importante, y para eso nos vamos a ir al móvil, yo tengo aquí una aplicación que se llama Zoom Survivor. ¿Vale? Lo que nos dice es, vamos a buscar aquí, puerto de Somosierra. Aquí lo tenemos. Nos dice a qué hora es la hora dorada, tanto del amanecer, de 8.27 a 9.33, como la del atardecer, de 17.22 a 18.27. Ahora bien, en la versión de pago de esta aplicación, que os recomiendo encarecidamente que adquiráis, ya que son 8 euros vitalicios, no hay suscripción de ningún tipo y ofrece grandes ventajas, como es, vista del mapa. Tenemos el puerto de Somosierra y tenemos la cascada. ¿Vale? Vamos a girar un poquito el mapa para ubicarnos mejor. Ahí tenemos la chorrera. Decíamos que íbamos a estar sobre esta piedra, ¿no? Y parece que, efectivamente, si cogemos el amanecer, que sería la parte superior derecha, a las 9 de la mañana tendríamos el sol de espaldas a la cascada y tendríamos toda la cascada en sombra. Por lo tanto, parece que la mejor solución es ir a la hora dorada del atardecer. ¿Qué hemos dicho? Si vamos a detalle, que es entre las 17.22 y las 18.27. Esa sería nuestra hora dorada y el mejor momento para planificar o para ir a hacer nuestro vuelo. Y llega la última parte, que es ver un poco la meteorología. Ahora, existe una aplicación que seguro que conocéis, que es UAV Forecast. Entramos y buscamos aquí puerto de Somosierra. Ahora mismo hace bueno para volar. Tenemos aquí un apartado de ajustes en el que podemos configurar los umbrales de nuestro dron. Es decir, cuánto de viento soporta. No es lo mismo tener un Mavic Mini que un Mavic 2 Pro. Pero, entonces, es importante que eso lo ajustéis. Una vez ajustado, podemos ir al pronóstico y tendremos ahí las próximas 24 horas. Si, por ejemplo, quisiéramos ir allí a volar mañana por la mañana, pues no podríamos por satélites bloqueados. Esta aplicación ofrece versión de pago, pero yo no os la recomiendo bajo ningún motivo. Por dos razones. Primero, es suscripción. Es caro. Y, en segundo lugar, las proyecciones y las adivinanzas que hacen los meteorólogos sobre el tiempo no son muy acertadas. Y más, si vamos hilando tan fino como es predicción del viento por horas. Por lo tanto, si queréis saber, yo qué sé, para este fin de semana si vais a poder volar o no, lo que podéis tener es una aproximación en base a otras aplicaciones gratuitas tipo el tiempo.es, Aku Weather, la que sea. Si es en zona de montaña, Mountain Forecast, que funciona bastante bien. Pero lo que os va a dar es una aproximación de si va a haber mucho viento o no. Cuando ya llegue una fecha más aproximada, que son básicamente las 24 horas anteriores, ya sí que podéis optar a esta aplicación. Pero ya os digo, al igual que os recomiendo que con la aplicación de Zoom Survivor vayáis a la de pago, en esta no. Y ya está dicho todo. Si os ha gustado, dadle like al vídeo, suscribíos al canal si no lo estáis ya, y sobre todo, y lo más importante, comentad el vídeo. Gracias a vuestros comentarios, siempre constructivos por favor, aunque sean negativos, me vais a ayudar a mejorar mis próximos vídeos y hacer un canal con mucho mejor contenido y con más valor para todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.